Aquí está nuestra familia, miren, venimos aquí a pasarnos el año nuevo en el hotel, en el Mario, estamos, ya ustedes saben, aquí, feliz, contenta, en familia, y estamos más que agradecidos de Dios, espero que ustedes también tengan un feliz año nuevo, nosotros nos estamos pasando muy bien, gracias a Dios, aquí en San Juan, Puerto Rico, en el hotel, en Mario, en Condado, mis amores, ahí están las niñas, estamos todos, una bendición de Dios, que hay del hombre.